Integrantes del Sindicato de Trabajadores de Comapa Victoria acudieron a la Junta de Conciliación y Arbitraje en busca de la toma de nota y poder instituir a Sandra Mendoza Garza. Sin embargo, se llevan un revés en su petición. La Junta de Conciliación y Arbitraje resolvió que los trabajadores de Comapa, inconformes con su líder, no cumplieron con todos los requisitos para proceder a tal decisión legal. Como lo manifesté hace un momento, no es una resolución donde les diga que no tienen el derecho. El derecho sigue abierto. Sí, pero a nuestro juicio no reúnen los requisitos, insisto, y esas, los que ya señalé, no hay una convocatoria a la Asamblea Extraordinaria, no existe un procedimiento, no se cumplió con un procedimiento que ellos mismos establecen, y atendiendo a eso se lo financian. Esta resolución caldeó los ánimos de los trabajadores, quienes en repetidas ocasiones exigían a las autoridades laborales tomar en cuenta la disidencia y poder proceder al cambio de dirigencia, dando nombramiento a Carlos Lazo. ¡Queremos la toma de nota! 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 Al frente del grupo de trabajadores inconformes, se encontraba Edmundo García Román, dirigente de la CTM en Tamaulipas, y quien dice sólo apoyar este movimiento, deslindándose de algún interés particular. Ella decía en sus declaraciones que usted estaba atrás de esto porque ustedes le pedían dinero a ella. ¿Qué le responde usted a ella? Nosotros nunca nos ha interesado el dinero, no es el sindicato de ninguno. Nosotros, por fortuna, no vivimos de esto. No, a la que le tiene que rendir cuentas de qué hizo con el dinero durante ocho años, es a su gente, ¿a mí qué? Yo no vivo de eso, ni trabajo en Comapa. ¿Usted y el dirigente local le solicitaban dinero? Es una salida. ¿E inclusive tenían también algo, usted en contra, algo de las mujeres? ¡Tenemos la gente, hombre! Por supuesto que no, hombre. Ese es un, ¿cómo se llama?, un comentario para tratar de desviar las cosas. Este, ¿cómo se llama?, movimiento se generó por ellos. Contrataron un abogado para que los asesorara, asesorara, y fue el que les hizo la documentación. Después de que los empleados de Comapa permanecieron por más de una hora en la Junta de Conciliación y Arbitraje, arribó la secretaria general del Sindicato de Maquiladoras, María Dolores Zúñiga Vásquez, quien insistía en que Edmundo García Román y José Ángel Morales, dirigentes de la CTM, sacaran las manos de este conflicto, ya que se estaban aprovechando de las necesidades de los trabajadores. Es un ratero que ya deje de robar a los trabajadores y que deje a los compañeros que actúen solos, porque él nomás se está aprovechando de la situación, porque él no trabaja, él no vive aquí, él no vive lo que los compañeros viven, él no sabe lo que los compañeros necesitan, él se está aprovechando de esta oportunidad para venir, porque lo que quiere son las cuotas de Comapa y de las maquiladoras. Los compañeros de Comapa, ellos pueden hacer las cosas solos, ellos tienen, ellos pueden, ellos piensan, ellos no necesitan de ninguna persona y menos de ese señor que es un ratero y que no, viene nada más por interés propio, compañeros, ustedes pueden, ustedes tienen un cerebro que pensar, ¿verdad? Ustedes pueden, ustedes pueden hacer, no se dejen envolver por nadie. Los empleados de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Victoria, inconformes con quien sigue en la cabeza del sindicato, dijeron seguirán en su lucha por el cambio de dirigencia, incluso amagando con realizar algunas afectaciones al suministro de agua, para obligar a las autoridades que entreguen la toma de nota. ¿Dónde está mi firma? Telediario, Gerardo Cardona. ¿Qué nos queremos saber? Así como nos decimos, a ver qué pasó. Aquí hay compañeros que estaban en ese...